¿Cuáles son las actividades que tenemos programadas ya con Mauri desde el principio de año? Un programa que es integral, tanto lo que es la parte de cultura como la de deporte. Son políticas de Estado que lleva adelante nuestro Intendente y que trata de que nosotros las podamos llevar adelante. En este caso hoy estamos con la segunda etapa, ya estuvimos el domingo, lo que fue la jornada de la barrileteada de Jogo Infantil y la jornada de festejos del Día del Niño, lo que fue en Aerolo Club. Hoy seguimos con una obra de teatro con distintos personajes acá en el Club Social, que está destinado a todos los chicos de primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, de todas las escuelas públicas y privadas. Hoy en este caso están en turno mañana y por la tarde tenemos el grupo que viene a la tarde. Así que bueno, son actividades que vos las viste, como las disfrutan los chicos. Y bueno, está pensado para eso. Nosotros, una de las funciones nuestras es esta, es tratar de llevar actividades a las escuelas y a los niños, interactuar con todas las instituciones educativas. Eso es lo que nos pide Javier, que tratemos de acercarnos a las escuelas para tratar de realizar este tipo de cosas que hace que sigamos trabajando y manteniendo lazos entre distintas instituciones y el municipio. ¿Estas actividades se van a estirar a lo largo del mes de agosto? Sí, tenemos programado todo lo que ya tuvimos con los jardines, estuvimos con primer ciclo. Ahora nos llega, nos vamos a hacer con segundo ciclo otra actividad, que la estamos pensando hacer con el Centro de Educación Física, que ya la tenemos organizada, que la vamos a hacer acá en el predio de la Casa de la Cultura, que son juegos motores, donde vamos a llevar a los chicos por estaciones y que en cada estación haya un juego predeportivo, donde la pasemos bien y con séptimo grado, aparte también tenemos otra jornada pensada. Así que tenemos pensado durante todo el mes, no vamos a llegar durante agosto, vamos a usar un par de septiembre, recibiendo la primavera, también con actividades. Bueno, son actividades que a nosotros nos gustan y que también es como un mandato que nos deja un programa integral que tiene nuestro intendente para poder seguir, como te decía antes, trabajando con todas las instituciones y tratar de llegar a toda la población. Con la escuela secundaria también tenemos otras actividades, que más adelante las vamos a ir nombrando, pero bueno, se trata de eso, de realizar actividades y ver lo que está funcionando acá en el teatro. Así que bueno, la verdad que muy contento y también agradecerle también a otra institución como es esta, que es una institución muy prestigiosa, muy linda, por habernos prestado las instalaciones como es el Club Social. Lo importante es sacarle y ver una sonrisa de un niño. Sí, sí, la verdad que es impagable. Vos ves con la nobleza que los chicos se divierten y ven los personajes y dicen ¡guau! Y por ahí es lo que nosotros tratamos de llevar y hacer entender es que hay muchos de estos niños que no tienen la posibilidad de tener una obra de teatro aquí en Las Rosas. Bueno, es por eso que nosotros por ahí siempre tratamos de apostar a este tipo de cosas para que todos tengan las posibilidades y las puedan disfrutar.